Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Hoy os traigo un vídeo muy interesante de Apex Legends porque vamos a hablar de las diferentes habilidades que se han filtrado Tanto de Nomad, como de Crypto, como de Rosy Toda esta información que voy a decir en este vídeo evidentemente no es oficial, es un contenido filtrado que puede que sea así O puede que no, pero hay cositas muy pero que muy interesantes Si bien recordáis en el trailer del comienzo de la temporada número 2 salía Crypto ahí hackeando la antena del repulsor Y quizás Crypto debería de salir antes de que comenzase la temporada número 3 Porque si se están filtrando el lore, las imágenes de los diferentes personajes En teoría Crypto, que es el que ya Apex Legends ha dado un teaser oficial metiendo el portátil dentro del juego Sacándolo en el trailer mismo, pues probablemente deberían de darse un poquito ya de bulla con esto Y empezar a meter a Crypto antes de la temporada número 3 y los otros dos personajes en teoría deberían de venir a la temporada número 3 Aunque ya digo que todo esto son suposiciones que de pronto no te sacan Crypto hasta la temporada número 27 ¿Sabes? Que esto no se sabe, pero debería de ser de esta manera, creo yo También os recomiendo que si no habéis visto el vídeo de esta tarde, el vídeo de antes, que lo veáis Lo dejaré arriba en una tarjetita porque me he sacado mi mejor partida jugando en el modo solitario de Apex Legends Una partidaza que de verdad, si no lo habéis visto, esa partida es que tenéis que verla Porque es que es una locura, todo el rato pegándome contra dos y contra tres tíos Espectacular partida que de verdad, miradla porque merece muchísimo la pena Vamos ya, sí que sí, con las habilidades que han salido de estos tres personajes Que ya digo que esto no es, siempre lo recalco porque luego hay malentendidos por los comentarios Esto no es información oficial, esto es simplemente información que han sacado del juego Que puede que sea así, puede que sea no Lo que se filtró de Octane de los Launch Pack fue luego verídico Lo que se filtró de Watson de la Trampa Eléctrica luego finalmente acabó pasando Así que esto, tal y como se han dado los acontecimientos, yo me lo creería Ahora, no tiene por qué ser verdad, pero anteriormente las habilidades que sacaron de los últimos personajes Tanto de Octane como de Watson, fueron realmente las habilidades que tenían dentro de los juegos Así que nos puede servir de referencia, pero hasta que no haya nada oficial no se tiene que dar, digamos, por hecho esto Vamos a empezar con Crypto, ¿vale? En primer lugar, habilidad táctica Drone aérea Drone con cámara de vigilancia Dura 40 segundos y tiene 200 metros de rango Puede ser destrozado, puede hackear puertas, suministros, depósitos de suministro Y puede coger banners con el dron Banners de compañeros caídos se pueden utilizar con el dron para poder cogerlos A mí esto me sorprende mucho, que ya directamente te digan que la habilidad táctica va a ser un dron Cuando en el trailer habíamos visto que Crypto estaba ahí hackeando con el portátil Quizás únicamente lo del trailer lo han querido hacer por todo el tema de la historia Por dar un poquito de contexto al mundillo de Apex Legends Si realmente esta es la habilidad táctica que va a tener Crypto Me va a parecer un poquito chetadillo ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, sí que viene cierto que cuando estás tirando el dron Pues estás como, yo que sé, imagino que estarás como la racha cuando tiene una racha del cauduti Que te tienes que esconder ahí, mientras que estás con él ahí manejándolo No te puede mover tu personaje Esto va a venir muy bien, sobre todo jugando en equipo Si estás jugando en modo solitario Veremos a ver si lo vuelven a meter ahí más adelante Lo dejan para siempre, ojalá que sí Estás jugando en solitario, quizás no está tan chetado Porque de pronto el dron imagino que eso va a hacer ruido El dron se va a poder ver Va a tener alguna luz que se pueda identificar Entonces en el modo solitario no va a estar tan chetado Pero esto para tener que jugar con compañeros, para jugar en tríos De pronto, oye chavales, cubridme que voy a tirar esto Que se está cerrando ya la zona, voy a ver dónde están los enemigos 40 segundos, 200 metros Me parece una auténtica parabilidad Sí que se puede destrozar, como bien dice esto Pero creo que va a estar curioso Y que esto estaría bastante tochillo Porque además dice que puede hackear puertas Que puede hackear depósitos de suministro No sé si con esto se referirá a que no se pueden abrir Que si tú hackeas una puerta con cripto no se pueden abrir O que directamente si hackeas una de estas cosas Es que no que el enemigo no pueda abrir esa puerta O ese suministro, sino que tú hackeándolo con el dron se abre Que también podría ser lo que tiene más sentido Lo de poder coger el banner cuando un compañero está caído Eso me parece también interesante También bastante guay Pero creo que esto Un dron en Apex Legends En un Battle Royale Creo que esto No sé yo qué deciros Yo creo que esto puede desbalancear bastante También quizás Y con lo que se había filtrado ya hace tiempo Sobre la munición explosiva La munición experimental Experimental La munición experimental que iba a ser También de lanzacohetes Si meten lanzacohetes y si meten esto También sería una manera de poder conterearlo Porque si de pronto ves un dron volando a 200 metros Tener que pegarle ahí tiros va a ser un poquito complicado No sé qué opinaréis vosotros Pero a mí me parece simplemente curioso Esto de la habilidad táctica de Crypto me parece curioso Pasiva de Crypto Neurolink Crypto y sus compañeros Pueden ver lo que la cámara de vigilancia del dron Detecte hasta 30 metros No sé muy bien qué quiere decir esto Si es únicamente de loot Si es únicamente de... Porque imagino cuando vayas con el dron Podrás pinguear Que eso va a estar también bastante guay Pero eso La pasión de Crypto Que también los compañeros van a tener la posibilidad De poder ver De poder tener esos pingueos Esa información De lo que utilice Crypto Con su dron Y habilidad definitiva Sería un PEM Pero dice Weapon Drone EMP Dice que esto Carga un EMP Carga un PEM Desde el dron Atención con esto Hace daño al escudo A los enemigos Les ralentiza Y también desactiva Todas las trampas Si la ulti de Crypto Solo se puede activar Tirando el R1 Tirando el dron Va a estar también Bastante curioso De ver como son Las mecánicas Jugando con Crypto Porque lo que tenía sentido Lo que presuntamente Parece que iba a ser Es que el EMP El PEM La ulti Iba a ser directamente L1 R1 Iba a hacer ahí Ping Como si fuese Yo que sé Un PEM de toda la vida Como sombra en el Overwatch Ha hecho algo así Por el estilo Entonces si la ulti Si el PEM Tienes que sacar primero El dron Y luego activarlo Veremos a ver Que tal funciona eso Porque puede estar Bastante curioso Y obviamente Es más lento Tener que sacar el dron Y luego activarlo Que directamente Puedes activarlo tú Aunque también con esto Se pueden hacer mejores Teamfights Porque te puedes quedar Un poquito más atrás Esperar que tus compañeros Se engaguen Y ya meter tú ahí El dron Y activar la ulti Para que los compañeros Se peguen Y luego tú Aparecer a la teamfight Creo que si eso es así Va a estar muy interesante Crypto Para poder jugarlo en tríos Si es de esta manera Activando el PEM Cuando el dron Está volando Creo que esto Para modo solitario Si lo acaban dejando Para siempre Va a estar un poquito Regulado Me parece a mí Va a estar un poquito Regulado Vamos con la siguiente leyenda De la que también Se conocen más cosas A día de hoy Vamos a hablar sobre Nomad Porque había rumores De que Nomad Quizás llevaba Pues esta especie De espada Y funcionaba pues Parecido a Genji Del Overwatch Que pudiese Reflectar balas Que tuviese una katana Eso la verdad Que estaría muy guapo En un battle royale Estaría muy pero que muy guapo Pero parece ser Que las habilidades De Nomad No van a estar relacionadas Con el tema De la katana De Titanfall Que pudimos ver En ese vídeo Que subí hace un tiempo La habilidad pasiva De Nomad Se llamaría Pac-Mule Pac-Mule Yo que sé Como lo que se En inglés You know Sería Que esta habilidad Hace que Nomad Y sus compañeros Tengan huecos Adiccionales Dentro de sus Mochilas Esto puede ser También bastante Guay Imagínate empezar Ya una partida Pues como si llevase Pues mochila Blanca O como si llevase Mochila azul No creo que sea tan chica Como llevar Cuatro slots extra Pero puede ser Bastante interesante Esta pasiva Habilidad táctica Brújula de loot Sigue a la brújula De loot Para que te lleve Al objeto Más cercano Esto La verdad Es que Me parece Que no tiene Ningún tipo De sentido Dentro de Apex Legends Porque al fin y al cabo No pasa en Apex Legends Como por ejemplo En otros Battle Royale Que por ejemplo Aquí puede haber caja Aquí no puede aparecer De pronto aquí puede haber algo O aquí no Si estás utilizando Una habilidad Que te dice Donde están Los objetos Más cercanos No los necesito Porque ya sé De haber jugado Otras partidas En el Apex Sé donde van a estar Los objetos Yo sé que si yo Me tiro a un sitio Sé donde están Las tres cajas Sé donde está Este objeto Que puede aparecer aquí O puede spawner En esta parte No necesito Esta habilidad Ahora sí Si en esta brújula Te dice Aquí hay un objeto Épico Aquí hay un objeto Común Aquí hay un objeto No sé cuánto Puede estar bien Tampoco le veo mucho uso Sobre todo En el early Te puede venir guay Si te tiras Y sacas la brújula Y te dice Aquí hay un objeto Legendario Aquí hay un objeto Épico Puede estar bien Pero creo que esto No sirve para mucho Cuando la partida Se vaya avanzando Cuando te estés pegando Ya en el late Contra tres tíos Vas a decir ¿Para qué quiero la brújula? Para decirme Dónde está el loot Si ya voy full cargado Y ya sé Dónde están los otros dos tíos O sea que No sé Me esperaba otra cosa De Nomad Puede ser interesante Pero yo no le veo Demasiado uso A esta brújula Del loot Y atención con el tema De la ulti Porque esto ya sí que Te va a explotar La cabeza Dice Habilidad definitiva Mesa de crafteo Atención Coloca una mesa De crafteo Que puedes cambiar Materiales Y chatarra Para poder comprar objetos ¿Qué? Sería parecido A una especie De máquina Expendedora De Fortnite Como estaban hace un tiempo Que los canjeaba Por materiales Ahora bien No hay materiales En Apex Legend En mitad de la partida Quizás el mismo Nomad Tiene una pasiva De que va Yo que sé Farmeando Recogiendo Como si fuese Alguna Ya que sé Me imagino Como recogiendo Gitones Del Ratchet Y Clan Madre mía Cuántos juegos Estamos citando En este vídeo Alguna pasiva De que vaya Consiguiendo Pues diferentes No sé Algún tipo De moneda Algún tipo De eso De material Para luego Cuando utiliza La ulti Poder cambiar Ese material Que ha ido Recogiendo Por algún Objeto Esto Yo no creo Que esté muy Chetado Porque imagínate Que de pronto Con la ulti De Nomad Pasa un poco Como con la ulti De Lifeline Vas a tirar Una ulti De Lifeline Te puede tocar Un blindaje morado Si Te puede tocar Un fénix Si Te puede tocar Una batería Si Pero no te va a tocar Un blindaje amarillo No te va a tocar Un arma legendaria Así que yo creo Que si la ulti De Nomad Es esto Tampoco va a ser Algo hiper Chetadísimo De la leche Será más o menos Como Lifeline Que te puede tocar Alguna batería Algún blindaje morado Algún fénix Si tienes suerte Pero aquí no te va a tocar Imagínate que de pronto Te pones a jugar Con Nomad Y te toca Dentro de esta mesa De crafteo Yo que sé Una Mastiff Un Krabber Y dices tú No Aunque sí que estaría interesante Si tú por ejemplo Estás jugando con el Lombo Y con esta habilidad De Nomad Puedes decir Oye pues me llevo El Sculpirser Porque me viene bien Llevarme esto Para mi francotirador Puede ser bastante Interesante Aunque ya digo Que un poco decepcionado Con estas habilidades Que ya sabéis Que no son oficiales Pero me esperaba Algo diferente Con Nomad Con la pinta Que tiene el personaje Con todo lo que se había Filtrado Las especulaciones Que se habían hecho Me esperaba algo diferente No simplemente un señor Que va con una brújula Y que de pronto Te pone una mesa de crafteo No sé A mi me da la impresión De que yo me esperaba Algo más guapo Y vamos a hablar ya Del último personaje De Rossi Que es el personaje Del que menos conocimiento Y menos cosas Se saben De los juegos Pero han salido Una lista también De habilidades Bastante curiosas Y bastante divertidas Creo yo Esta serie de habilidades No vienen explicadas En plan de habilidad táctica Habilidad pasiva Y ultimate Viene todo puesto aquí A voleo O sea que Yo lo voy a leer Tal y como lo pone Que dice así Ojo de calidad Rossi puede ver A través De las paredes Y puede abrir Compartimentos secretos En las cajas De suministro Quizás se refiera A que cuando abras Una caja Pues digamos Que Rossi puede sacar Algún objeto extra De cada una De las cajas Como si hubiese Un objeto oculto No lo sé Suministro Suministro En demanda Mantén presionado Un botón Para poder elegir El tipo de loot Que quieres Tras haberlo elegido Este tipo de loot Va a aparecer A través De las paredes Imagínate que tú Por ejemplo Busca munición pesada Lo marcas Te va a marcar Munición pesada O quizás los objetos Compatibles Con la munición pasada Pasada ¿Sabes? Pesada A través de las paredes Me parece curioso Pero estas habilidades De buscar loot Me siguen pareciendo Inútiles En la hora de Que sí Que te pueden sacar Del apuro Un par de veces Pero Precedería Otro tipo de habilidades Burglar Best friends Tira un disco Y te teleporta Hasta esa localización Parecido como a una Endel Pearl Del Minecraft Que lo tiras ahí Y donde caiga Te tira para allá Te teleporta Esto por ejemplo Sí que me parece Mucho más interesante Y mucho más útil Que lo de Donde hay munición pesada ¿Sabes? No sé Esto para la hora De tener alguna pelea O lo que sea Puede estar muy guay Y dice por aquí Boutique de mercado negro Coloca un dispositivo Que puede robar Loot cercano Están haciendo demasiado hincapié Con diferentes habilidades De robar loot ETC De ver donde hay loot Y yo sigo pensando Que eso no es nada útil Que esto por ejemplo Si hay diferentes cajas De enemigos Muertos en el suelo Que si plantas Eso Si te lo puedes Lootear tú a distancia Puede estar bastante guay Pero sigo pensando Que Me gustaría algún Otro tipo de habilidades No que simplemente Todo esto enfocado A tanta cantidad De loot De saber donde hay loot Y todo esto No sé Porque al fin y al cabo En Apex Legends Es que sabes Donde va a haber loot Es que lo sabes Sabes donde van a estar Esas localizaciones O donde No sé Donde va a estar Todo situado Todas las cajas Y todo eso No lo sé Así que bueno gente Creo que ha quedado Un vídeo bastante completito Ya como bien digo Esta información No es oficial Tras haber salido esto Puede que alguna De estas habilidades Salgan finalmente En el juego Como pasó Con estos dos últimos Personajes Pero esto no quiere decir Que estas habilidades Las estén metiendo En el código fuente Del juego Únicamente para que ellos Lo prueben dentro Del juego Y ver que tal funciona Que luego estas cosas Las pueden dejar O las pueden cambiar Aún así espero que el vídeo Os haya encantado Que os haya gustado Que si así ha sido Y si os ha servido Le dejéis un buen like Ahí a tope Os recuerdo La partida del día de hoy Que si no lo habéis visto Esa partida es la leche Y a esta gente Que nos vemos Mañana por aquí de vuelta En un nuevo vídeo En el canal Chao chao